Ya había desilusión, dolor y resignación El tiempo supo esperar y así la dejé de amar No había más que decir, había llegado el fin Hacía dos años ya que no me la encontraba Estaba aprendiendo cómo vivir ya de ti Me olvidaba cuando te vi con la mirada Desesperada Y fue tan fuerte volver a verte Sufrí tanto tiempo por ti Pasó a mirarte, recuperarte y saber que te irías sin mí Y fue tan fuerte volver a quererte Volver a creer en los dos Pasó a mirarte, volver a amarte Para perderte de nuevo Amor Sentí tanta confusión al verte tan fría, amor Así fue que comprendí que tú no eras para mí Estaba aprendiendo cómo vivir ya de ti Me olvidaba cuando te vi con la mirada Desesperada Desesperada Y fue tan fuerte volver a verte Sufrí tanto tiempo por ti Bastó a mirarte, recuperarte y saber que te irías sin mí Y fue tan fuerte volver a quererte Volver a creer en los dos Bastó a mirarte, volver a amarte Para perderte de nuevo Amor Altyazı M.K. 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 Gracias por ver el video.